Música Mucha idea Música Música Primero canción es Inglés Inglés Tal vez Todos Conocer Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Stand by me, stand by me And darling, darling, still by me Oh, stand by me Stand by me, stand by me Come on down, darling, still by me Stand by me The song is for me The song is for me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!